Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. La Infantería de Marina en Arauca logró la incautación de 180 kilos de marihuana y tres personas capturadas en el municipio de Arauquita. Los operativos se realizaron en el río Arauca. Se dio captura en flagrancia de tres sujetos mayores de edad, quienes en un sector rural de la vereda, Peralonso, al occidente del municipio de Arauquita, fueron capturados en flagrancia al momento de estar transportando tres bultos que después de ser inspeccionados obedecieron a marihuana tipo Cripi. Los sujetos capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En la madrugada del día de hoy se terminó la audiencia de legalización de captura que se hizo ante un juez de allá del municipio de Arauquita, quien ordenó detención intramural de estos tres individuos y se les imputaron el delito de tráfico, porte y comercialización de estupefacientes. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes y se hará la destrucción de la marihuana incautada. Mencionados sujetos quedaron a disposición de las autoridades competentes. Estamos pendientes del procedimiento de destrucción de la marihuana, que en total sumó 180 kilos de marihuana, avaluados aproximadamente en 200 millones de pesos. El comandante de la Armada Nacional señaló que se adelantan las investigaciones que a qué grupo al margen de la ley pertenece lo incautado. Bueno, las investigaciones están adelantándose. Sabemos que este delito y estas actividades que combatimos afectan directamente el subsistema de financiación de los grupos armados organizados. Las investigaciones posteriores nos permitirán sindicar a qué grupo pertenecen con certeza. Sin embargo, sabemos que todos los grupos armados organizados que delinquen en la región se lucran de estas actividades criminales o ilegales. Las tropas de la Armada de Arauca ubicaron un puesto de control fluvial en el río Arauca y allí se logró la incautación. Bueno, tropas de la Armada que estaban en el río desarrollando actividades de control del tráfico fluvial montaron un puesto de observación y escuchan. La noche, fue a las nueve y media de la noche, cuando se percataron de que unos sujetos estaban transportando esos bultos, se procedió a hacer la captura en fragancia y ponerlos a disposición de las autoridades. El alto oficial afirmó que el procedimiento se hizo como lo indica la ley. Sí, desafortunadamente muchas personas piensan que las autoridades no hacen las cosas como deben ser, pero todos los procedimientos se hicieron de acuerdo a lo establecido, legalmente puestos a disposición de las autoridades competentes y por eso la juez de control de garantías ordenó la captura, la legalización de la captura y la puesta a disposición ante las autoridades competentes. Por último, dijo que la captura se realizó el 26 de septiembre en horas de la noche y no en horas del día. La captura en flagrancia fue el día 26, aproximadamente a las 21 horas, es decir, a las 9 de la noche, en una región fuera del casco urbano del municipio de Arauquita, una parte rural donde no hay presencia de población y fueron puestos a disposición en el término de la distancia y como les dije en la madrugada de hoy fue que terminó la audiencia de legalización de captura. Un juez de control de garantía hizo la legalización de la captura de las tres personas implicadas.